Hola que tal, muy buenas a todos, estamos en el turno 5 de Fight of Glory Venga, vamos a darle a play a ver que... ¿Qué nos ha montado este tío ahora? Madre mía Vamos a darle aquí a replay Sigue aquí jorobándome este Mierda, 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 mierda Aquí flanqueándome, joder Joder, joder, chicos Buf Uf 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 Esta es la cosa complicada, muy muy complicada ¿Puudo? Uf 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 Ese 25% ¿Qué es eso? Vale, ya vale, me han Bueno, bueno, bueno Madre mía, madre mía ¿Cómo está esto, tío? ¿Cómo está esto, tío? Vale, voy a ir aquí Lo que pasa es que voy aquí El problema es que me pillan estos lateral Pero sería genial poder vencer a estos ¿Y por qué contra estos no puedo? Vale, aquí al comandante me lo han pillado ¡Gracias! 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 Jope, no hay manera de que haya Disrupted Vaya, 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 vaya tema, chicos ¡Buf! No, casi me viene hasta bien Porque al menos este No, no se puede meter este todavía aquí No sé exactamente por qué no me deja Esto es fatal lo que acabo de... Vaya temita, chicos Esto me lo va a fragmentar ahora, eh ¡Gracias! No 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 Si lo hago así Esto igual sí me viene bien No Vale Lo que pasa es que este se me va a colar aquí Me va a flanquear aquí, ¿vale? Pero es que es lo que hay, tío 47% Ya hemos quedado en empate, tío Cago en 10 Este sí que le necesito sacar de aquí Veremos a ver cómo hago esto, ¿eh? Vamos a mover este Este está en rutez Vamos a mover este aquí Uff Bueno, vamos a ver esto Cómo le escuelo aquí Y este con mucho, mucho ojo Este, ¿eh? Porque este sí que es importante Vamos a verle Que me controle un poquito Todo esto y todo esto Entonces le voy a mover, pues, por ejemplo Aquí Es curioso Este está en combate Pensé yo que cuando estaba en combate Este no haría soporte a esto Y sí que lo hace Bueno Vamos a ver aquí esto, ¿eh? Vale, aquí ya se está Están viendo el tema, ¿eh? Aquí están viendo ya el tema Y por eso Lo que están haciendo Probablemente va a ser Cerrar aquí ¿Vale? Eso es lo que van a hacer Vale A ver No Me he equivocado yo ahí, ¿eh? No quería haber hecho eso Eso es una putada Lo que me acabo de hacer yo ahora mismo Quería haber disparado el arco Y la he jorobado Bueno Este le voy a poner Daros cuenta Que estos son Bueno, Halvadiers Sí, pero es que estos son Unas pedazo de lanzas También Son como unas alabardas Este le voy a poner En Always Evade ¿Vale? ¡Gachis! A ver, quieto Iván Aquí A ver Uno, dos y tres O incluso Uno y dos Unas pedazo de lanzas 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 Gracias por ver el video. Estos son los que se me quedaron atrás. Estos las voy a pasar puñeteras para que lleguen en combate. Y este me va a seguir haciendo polvo aquí en la retaguardia. Vamos a ver si eso poco a poco lo vamos bloqueando. Este ha sido un error gordísimo aquí. Me va a joder. Este va a meterse en rutez con tres. Se mete en rutez, me va a traspasar a estos y me va a poner estos en fragmentez. O sea, así, literalmente. Y esperaos a ver que además no me perjudiquen estas otras dos líneas. Esto lo he hecho fatal. Cago en diez. Y luego aquí también he cometido un error. Esta unidad la tenía Disrupted y la podría haber castigado más. Y la he cargado sin querer. Bueno, 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 bueno. Nada, venga. Mandamos el turno. Fijaos, llevamos nueve de treinta y nueve. Mandamos el turno aquí al compañero y continuamos por supuestísimo con la partida. Pasa aquí algo. ¿Hay un combate que no está definido todavía o qué? A ver, a ver, a ver. Vale. Este combate está sin definir y este combate pues con un 18% pues ya me contaréis. Fragmented. Genial. O sea, maravilloso, tío. Bueno. Aquí los errores se pagan carísimos, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir disfrutando por supuestísimo del juego. Así que nada, no nos veremos sin falta en el siguiente gameplay. Vale. Y a ver si entre mis errores y las meteduras de gamba vamos a ver si logramos recomponerlo un poquito más. Madre mía. Que estos dos turnos últimos no me han gustado nada. Pero bueno, es lo que hay. Así que venga, me despido. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al turno número seis. The Fight of Glory, ¿vale? Estamos jugando contra Mahandro, los suizos, ¿vale? Y somos Santa Hermandad Nueva Castilla. Vamos a ver si logramos recomponer. Me estoy planteando, bueno, ahora os lo comento. A ver si puedo solucionar o algo este desastre. Vamos, madre mía, vaya dos últimos turnos. Esta línea la tengo que dar por perdida. Bueno, ahora vamos a esperar a que finalice todo esto. Y tengo que montar aquí otra nueva línea. Este comandante... Fijaos, impresionante, o sea... Está roto, madre mía. Bueno, aquí está Fragmented Rooted. Mira, algo es algo. Y de hecho, por eso le han sumado aquí probablemente puntos. Rooted, esto es justo lo que no debía ser. Ahora esta es Disrupted. Esto es lo que comenté. Que esto es un... Vamos, esto es desastroso. ¿Cómo he podido caer en eso? Esta caballería, esto es lo peor. Voy a cambiar todo esto, pero inmediatamente. Yo esto no... Voy a... Voy a cambiarlo todo esto, pero ya. Muy interesante lo que ha hecho ahí. Ahora lo comentamos este movimiento porque ha sido muy chulo lo que ha hecho ahí. Bueno, vamos a ver. Esto... Este caballo aquí es lo peor que se puede hacer. Entonces... ¿Cómo saco a esta caballería de aquí? Es que ya no es sacarla. La cuestión no es sacarla. La cuestión es que me va a hacer un Rooted y me va a jorobar estos, tío. Y esto... Eso es lo que sí que no puedo permitirme... Ni de coña, vamos. Vale. Joder. Vaya marrón tengo aquí con estas dos unidades, tío. No. Vaya marrón. Esto era lo que me imaginaba que iba a pasar también Que le vamos a hacer Pero bueno, por lo menos estoy haciendo aquí un poquito frente El tema del doble movimiento Eso lo tengo que controlarlo porque Eso es una maravilla, ¿vale? Este está perdido Ah, bueno, lo que os iba a comentar El tema del doble movimiento aquí me lo ha hecho Él genial, ¿qué es lo que ha hecho? Me ha atacado con esta unidad, sabía que me iba a retirar Entonces, cuando se ha retirado, claro Mi caballería ha ido hacia donde mira Que en este caso es aquí Y entonces estos automáticamente le han atacado O sea, me ha hecho una encerrona genial O sea, genial, la verdad La cuestión es que estos probablemente me hagan exactamente lo mismo Y la caballería lo que haría es Otra vez doble movimiento Con lo cual a este no le voy a atacar, ¿vale? El problema es que es otro tipo de... Y la caballería lo que haría es 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disrupted, pero no es suficiente, ni muchísimo menos. Vale, una forma probablemente de recomponer es meter a esta unidad aquí y a esta caballería sacarla por aquí. No, no la sacaría. Es echar esta para atrás, pero es que he hecho esta para atrás y me lo joroban, ¿por qué? Porque esta... Es que tengo que sacar a la caballería de aquí como sea, porque esta caballería de aquí es inútil. No me mete ahí, ¿eh? ¡Qué lástima! Vale, antes de eso, este se va a venir por aquí. Creo que es la mejor idea, ¿vale? Vale. Voy a retrasar este un poquito porque este me puede tocar ahí las narices, estos arqueros, ¿vale? Un poquillo. Entonces, bueno, vamos a ver si le protegen aquí estos también un poquillo y ya está. Vamos a ver esto. A ver, ¿qué es lo que intento? Vamos a ver. Decimos, esta línea está rota totalmente, entonces intentar salvar un poquito el asunto. ¿Cómo? Vale. Me van a flanquear. Para evitarlo, probablemente lo suyo sea meterme aquí un 50% con este, curiosamente, claro, porque este es... A ver. Tengo que apretar aquí más, pero esto es que tiene aquí una infantería muy buena, tío. Y esto es que me están llegando muy tarde. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. y eso es que todo tiene muy bien cogido los arqueros tío estas dos están en rútez y la putada no es que estén en rútez la putada es que no me pueda mover bueno vamos a ver si aquí puedo hacer una línea es que aquí meterse aquí ahora mismo esto es la muerte y estos me van a hacer robar aquí estos como estaban superior bueno puedo ir contra estas dos unidades que aguanten un poquito el tirón de los arqueros que esa es otra a ver como la aguantan aquí tengo trabadas estas dos unidades con este pero este no va a poder aguantar mucho la verdad vale y así las trabo para que no se vengan para acá mientras a ver si recompongo un poquito todo este desastre tío bueno esta partida y encima he perdido ahí tío no hay manera no hay manera chicos bueno 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 esta partida está vamos muy 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 complicada aquí aunque tenga superioridad numérica con estos lanceros aquí la caballería está bueno pues disparar de lejos pero fijaos lo que me está costando machacar su caballería ligera aunque las dos unidades están en interrupted y esto pues lo que quiero hacer que es básicamente pues una nueva línea así pero claro tengo demasiadas fijaos tenemos aquí cuatro unidades en rútez cinco unidades en rútez dos tres cuatro disrupted cinco el comandante este se va a tomar vientos este va a ser el único que a ver cómo hace el pobre para dar soporte aquí arriba y aquí abajo tendiendo los arqueros aquí este sería idóneo que viniera para acá y estos a ver si empiezan a afrontar aquí o yo que sé aquí me falta combate está esta palmada mira que chorra hemos quedado empate vale pero bueno yo creo que me queda sin ningún combate más aquí tenéis fijado su comandante y aquí otro comandante tiene dos comandantes de dos bueno nada con la práctica intentaremos mejorar todos esto porque vamos a ver este turno le considero bueno dentro del desastre que es vale los dos los anteriores dos turnos a mi parecer han sido catastróficos catastróficos con mis errores y bueno eso espero poco a poco irlo mejorando no obstante el hecho que un juego me esté haciendo sufrir que nos esté haciendo ahí rebanarnos los sesos y todo eso eso me encanta vale o sea yo lo estoy disfrutando muy mal aunque me cabré conmigo mismo muchas veces por poderlo haberlo hecho mejor por no haber previsto ese movimiento cuestiones de esas pero que soy consciente que eso se consigue con más práctica esto me encanta lo tengo que reconocer vale el hecho que haya pensado mientras no jugaba una posible solución de poner aquí una nueva línea defensiva dar por perdida esta primera línea y crear otra nueva línea aquí sin estar jugando o sea no que me llevo me llevo el trabajo como quien dice a casa eso está genial eso está genial y este juego lo está consiguiendo vale así que venga nada vamos a enviar el turno aquí a nuestro contrincante Mahandro lo está haciendo genial bueno bueno hay break off este que se separa de aquí eso está genial porque entonces significa que vamos a poder recuperar aparte de nuestra caballería bueno algo es algo pero bueno de todas formas está muy muy complicado pero bueno estaremos ansiosos para volver a tener el turno entre las manos y por supuesto intentar dentro de la situación pues intentar contrarrestarlo no hay más así que venga nos vemos sin falta para el siguiente turno hasta luego